Cómo el hombre de Neardental descubre dos instrumentos absolutamente fundamentales en el Carnaval de Cádiz. La caja y el bombo. Sí, sí, la caja y el bombo. Les iba a contar a los oyentes y a los telespectadores que ya tienen el escenario con un montón de cosas que nos van a llevar a la prehistoria por lo menos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En la cueva hemos salido, porque adentro no hay quien duerma, con tantísimo ruido, no te pongas en la esquina, que te está viendo el brazo, que te está viendo el brazo. Ponte a ser el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, el mono, ese es el tipo que traigo yo, pa' que puntúen esos señores, con su permiso me voy a estirar y se me duelen los riñones, yo vengo del mono, del mono, del mono, del mono, del mono, del mono, del mono. A ver si cogemos tono y aprendemos a cantar, como hacer las chirigotas cuando llega el carnaval, si te quieres divertir, quédate en los carnavales, disfrazate de torero, de gitanos, de marcianos, de brigada o de comando, te tómenos como yo, que no veas el frío que estoy pasando. La presentación de los hombres de Neandertal. Hola, ¿qué tal? Ya lo saben que la música es también de Antonio Martín, hemos hablado a lo largo de la noche de este autor, que como en otras ocasiones ha conseguido tener tres agrupaciones en la final. Y me parece que hay uno que está intentando descubrir el fuego, el lobe creo que es. Inmediatamente van a interpretar el primer paso doble, estos hombres prehistóricos que han descubierto en la presentación el sonido de la caja y del bombo. El paso doble que lleva la letra de José Luis Ballesteros y la música de Antonio Martín. Ahí está el primero de los dos que interpretarán en esta su actuación en la gran final del concurso de agrupaciones del carnaval de Cádiz, que está tocando ya su fin. Aunque no quieran concienciar de una forma natural y propaguen dulcemente, el grito es como una mansión donde vive en superior los que ya, los que ya son abueletes. Yo no me niego a comprender que estará a lavar de bien la residencia de ancianos. Para los que en esta vida se quedaron sin familia, sin cariño y sin cuidado, pero los que no transigo, de que mucho por sucio, allí son abandonados. Que por mucha comodidad, seguro que se harán a falta ese cariño, el mismo que de corazón te entregaron los dos cuando tú eras un niño. Y antes de dar un paso así, pensando solo en ti, pregúntale a tus padres, verás cómo te contentas, con solo tirarte. Mi residencia, mi asilo, mi nieto y mi ciro, al calor de su peso, con eso tenemos bastante. Uno de los temas que se han tocado poco en el Carnaval de Cádiz, pero José Luis Ballestero quiso hoy también cantar, hacer copla el sentimiento hacia las personas mayores. No entienden los hombres de Neandertal, a pesar de ser de esa época y esa era, en que a los padres y a los abuelos se les lleve a la residencia de ancianos. Cuando tienen familia, ellos abogan porque estén con la familia. Se preparan para el segundo paso doble. El dominio de los idiomas. Sí, sí, sí. La chirigota, ¿verdad? La chirigota poliglota. ¡Para la cantonga, pulandrón, carra, larga, pulajo, pulajo, por lo que sea! Un grupo blanca que te he, que te he revuas y pe, y un gampum, y un gampum que no te vea Yo con dos andras y un ojo, y un ojo que te va a ser, a mi yambi de la trompa De la trompa, 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 de la trompa Y a mi que si tu majonda, y trajo majada onda, no te vea que mas ovi La muchacha entra en el ruedero, gritando a compra de, ole, 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 no Regala un grupo a trifú, cojónri del mamut, oh, que es más moneo Santanga, unga, unga, ya, santunga, eso, ca, mandunga, aunque pique Y es que lo tiene el jantungo, un pu, más gordo, un pu, que enrique Decirte mas, yo no puedo, ya mas claro el agua El que tiene mas huevo entre España, es un indubrique Con esa forma típica de decir las cosas, ese trabalengua Han acabado explicándolo ellos mismos a quien iba dedicado el paso doble Mira, aquí delante tenemos, a ver si lo pillan nuestros compañeros A un señor que está frotando dos piedras Pero que ya se la han quitado, ¿no? Ya se la han quitado Se la han quitado otros compañeros Ahora van a descubrir un deporte, creo Es que se pasan todo el rato descubriendo cosas Cada uno haciendo una cosa distinta que resulta complicadísimo fijarse Exclusivamente en alguno de estos chirigoteros gaditanos Que han asaltado el escenario del Teatro Falla Con sus rudimentarias armas de hombre de Neardental Que yo creo que es así como se llama la chirigota Neardental, que a mi me cuesta mucho trabajo decirlo Así figuran todos los papeles No Neandertal, sino Neardental Hola, ¿qué tal? Hola, Luis Ripoll, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bien, ¿no? Aquí estamos pasando la noche ¿Qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? Lo llevamos estupendamente He dejado un ratito solo porque he ido a tomar una cervecita Sí, pues como se dicen que ha ido por ahí a brujulear, ¿no? Ya empiecen a cantar, mira que te encanta Los cumpleaños La noche La noche La noche y la, los cumpleaños Mirando Con la ranura El bate Yo la observé Se picó la dentadura también un robo de cristal Y dos tiros de algodón y que tío de guapo en blanco Tenía Una peluca compa compa de un brazo de silicona Te he dado una sorpresa, me diro como muy tierna y cuando le abrí la puerta solo era un socho con las dos piernas Cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola Cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola Cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola No, 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 no cabe en Nicola No vea No vea No vea No vea La tele La lata Gara no va El seso Te ponen De potre Para cenar ¿Qué? ¿Dónde está la vagina? O como es un vibrador El clitor y los ovarios La madre que los parió Vinieron para una encuesta Del programa de la GEMIO Dicen que preguntaron a la UCI sobre el pene Y ella dijo que pene si con un pene nunca me ven No, cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola Cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola Cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola, cabe en Nicola nicolás por cierto hay mucha gente colado y en el falla aquí en el patio de butacas veo poco porque hay uno por cada butaca pero el ambigu si tú supieras cómo está tú es que no está movido de aquí es que no me dejan en el ambiguo hay 8.532 personas contado tú no pues es que además claro ahí supongo que habrá gente de las agrupaciones apurando tiempo para hacer luego un poquito de espera es que están volando cosas y que pasan volando están volando cosas del escenario al patio de butacas y se devuelven también esas piedras todo lo que cogen todo lo que pillan ahora las ninfas les ha tocado a las ninfes que hacía un fotógrafo que estaba debajo del palo han convertido además estas chirigotas bueno luego se lo cuento para el papurrí no 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 un montón, y más pringue encima, que un amor, que a contar, como es divertido, es mi versión, ya son la versión, 4 chorradas, 4 capulladas, del tiempo del mamú, al tiempo del mamú, para poder vivir, comer también, vestir, tenemos que cazar mamú, temprano levantamos, muy bien armados pa' cazar, pero después, de hacer pipí, yo me veo desarmado, y el mamú me duele a mí, pom, 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 era, hace una vez, ahí voy, el hombre mono, tan mono, tan mono, tan mono, que acabó Maricón del Todo, Como un avión para celebrar la fiesta Para marearse, se jartan de las vueltas No llevamos nada Que va a botar un puesto de bajo Y no vea tu frío Que corrí con el invierno Se me caen los pelos Se me caen los pelos Por eso solo tengo pelo en los suelos Cuando salí de mi cueva Volví la cara pensando Por no lavarme los ojos Jamia, me llaman abandonado Jamia, por no lavarme los ojos Jamia, me llaman abandonado Jamia, si tú me vieras del culo Me mandaría A ver, deja tu sitio el culano Para que burla 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 Que no fueron los gitanos Los gitanitos cabales Tampoco fueron los moros Los que hicieron el flamenco Que fuimos los gitanos Maraca burla 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 Lo hacían con piedras enormes Y había que tener los huevos Para rematar los dones Maraca burla 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 Maraca burla 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 bur Na 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 Para poder ligar, el hombre era mental, tenía que bailar, para poder ligar, para poder ligar, tenía que bailar como verás Subiendo la cabeza, y los pelos también, subiendo la cadera y el culo echando para atrás La música no deja de sonar Llegando a cuatro botes Qué forma de ligar El hombre natural Era cara ojo Ese hombre que tú ves allí Con cara de maleante Tan sucio y extravagante Hay que ver venir así Ese hombre que tú ves allí Es un marrano, asqueroso, tío, malaje Tiene un capa, tiene un traje Hay que ver, mira qué 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 traje a mi padre Y no se ha lavado Todo mismo por la tarde Al estadio me voy yo Me conoce a Tampotero Porque solo hago dos Me gusta llegar temprano Pa' escuchar la alineación Hay aguas a la que tiene El tío del altavoz ¿Quién son? Con el uno eres quien son Con el dos ojos ¿Quién son? Con el tres ejito Y nunca me espero yo Que no, ya no es la medida Que no, ya no es capitán Que no, ya no es la linares No a la ficha o el milán Polo del altavoz ¡Eso! ¡Una! ¡Sí! ¡Una! ¡Ey! ¡Te lo haría la mierda! ¡Osa! ¡Acúdete! Aquí acaba el rollo, te lo tenías detrás, de esos hombres monos que mona o se van. ¡Ay, qué monería, qué mona es tu mujer, qué mona es tu tía y tu suegra también! ¡Vamos! 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 ¡Corre que nos vamos! ¡Que yo me esté acordando que no apague el buscán! ¡Vamos! 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 Alhamdulillah.